bueno señores vamos a continuar ahora con el con las misiones de los cubanos ya en la misión anterior acabamos con los moteros y los blokes arasquíes los cubanos así que vamos a ver qué pasa aquí para mí y la voz y la voz i think so you know no i don't think i do oh yeah you come here tough guy you think you take me on you think you play stupid with me no i think you're playing plenty stupid enough for both of us hey he call you dumb son and i call him a little girl poppy look at him all dressed up like that what is this ladies night you some kind of tough guy you dress like a woman you got on panties like a woman too huh what do you got against women you prefer men big boy i like women i like all women i love my mother chico all right all right i'll take your word for it relax can you drive amigo yeah like a woman very funny i like you big boy maybe you can help maybe you can prove you a man huh take out the boat show me you got some big cojones and not some little very chiquita one well now what we have to do is manage a boat through a series of control points and that is basically all but what we have to do is manage a boat nothing from the other world hey Enrico you the man with the big cojones Tommy Bersetti let's go okay man cheater like a woman so we are here in the boat we are moving and when we go through the first point we start running the time so see here when we go through a ramp we go through the ramp we go through the accelerator that is to fall with more stability in the water I will move it here we go there we go aquí tenemos una rampa la rampa tenemos que tratar de saltarla estando bastante centrado porque si vamos un poco de lado va a ser más difícil ahí vamos si vamos como quien dice como el quineado por decirlo de alguna manera va a ser difícil porque vamos a ir muy a un lado entonces no vamos a poder saltar bien entonces vamos para allá ya vamos a sumarnos por la mitad que se giro aquí en jayboy vamos a ver que van a haber un par de rampas más ahí tenemos otra otra más entonces ya estamos prácticamente acabando la misión ya solo queda un solo punto de control que es el último y eso sería todo ya superamos la misión entonces vamos arriba que nos va a llegar una llamada la llamada que yo me acuerdo siempre las pongo aquí empezamos a escuchar vamos a esperar y ahí está tomi no se desbloquearon unas misiones más que son para la banda haitiana que ellos son rivales de los cubanos entonces esa es la misión les estaremos haciendo más adelante así que ya está bien señores nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión